Los delfines, bueno, la orca es el delfín más grande. Ahí tenemos la tonina obera, que es ahí más abajo, blanco y negro. Que es el animal más común en la colección, porque son chiquitos. Este, ¿no? Tonina obera. Y el otro más común es el delfín austral. Este acá arriba, que es más común acá en el canal Vigo. Y después la mayoría son de otros lados. Según los entendidos, son los más raros que se han encontrado en el mundo. Y quien los encontró es la misma persona que hizo levantar el museo. Natalie Procer de Goodall, una bióloga que se casó con Tommy Goodall, descendiente directo de la familia pionera. Natalie se llama a sí misma la coleccionista de huesos. Siempre está rodeada por pasantes latinoamericanos que estudian, cuidan y atienden el museo, además de hacer exploraciones de campo. Sucesivas camadas de pasantes y becarios han logrado llenar estantes y cajones del museo de Natalie. Estos son los cifiros, que son entre los animales mamíferos más raros del mundo. Ella es norteamericana de origen y llegó a Tierra del Fuego por el hechizo que le produjo la lectura del libro que escribiera el hijo del pionero Thomas Bridges. ¿Y desde qué año entonces se está viviendo en Harberton? Y quedando desde el 63. ¿El año 63? Sí, vine como turista y el año que viene van a ser... No, el 48, este año que vivo acá, el año que viene, 49. 49. Llegando a las bodas de oro. Sí. Mire usted. ¿Y todo por un libro? Sí, por ese libro. ¿Eso no le resulta fascinante? Sí, sí, el libro lo he leído un montón de veces. Empezamos a hacer una nueva traducción que no terminamos todavía porque perdimos nuestra mejor traductora. Mi esposo nunca lo leyó. Dice, no, él sabe todos los cuentos, así que... ¿No lo leyó nunca el libro? No lo leyó. No me diga. Pero como vivió en la familia, sí. Claro, es relatoral, lo tiene todo en la cabeza. Sí. Su esposo, Tommy Goodall, enfrascado en las tareas que le demanda la administración del campo, se ufana de no haber leído el libro de la familia porque ya conoce todas las historias gracias al relato oral. Natalie lleva más de 40 años investigando el comportamiento de los animales en Tierra del Fuego. ¿El museo cuántas piezas tiene? Bueno, ahora tenemos más o menos 2.800 mamíferos, principalmente los delfines, pero algunos de Chira también, como guanajos o soros. Los ejemplares encontrados por Natalie en casi 40 años de vivir y caminar la isla están a la vista. Ella ha cumplido el trabajo de un verdadero científico explorador caminando toda la costa de la isla y aprovechando la baja mar para rescatar los cadáveres que el mar deja sobre la playa para después clasificarlos trabajosamente. ¿Quién hubiera dicho que esa chica que salió como maestra de Ohio iba a terminar viviendo en el último confín de la Tierra? Sí, acá vivimos. No lo hubiera imaginado, ¿no? No. No, nunca. No. Y uno, bueno, yo recuerdo de niña que estaba, no recuerdo cuánta edad, pero estaba en el pasto acostado bajo un árbol y pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida? No tenía ninguna idea de las cosas que podía hacer. Pero seguramente que no pensaba en Tierra del Fuego en ese momento. No, no, tampoco. Antes de irme de Harberton me invitaron a acompañar a un grupo de turistas que estaba saliendo para una excursión a la isla Martillo, simplemente a observar pingüinos. Yo acepté más que nada porque tenía ganas de volver a ver los lugares donde vivían con sus canoas los indios yaganes. Durante la navegación el frío era cortante, aunque teníamos buen sol. El lugar está lleno de islas e islotes dentro del canal de Beagle. Por aquí, los yaganes iban de un lugar a otro, casi sin ropas y en frágiles embarcaciones hechas con árboles que ahuecaban con huesos filosos como cuchillos. A la isla Martillo le dicen isla pingüino y la razón está a la vista. Hay miles de estos simpáticos animalitos que están terminando de proteger a sus crías. Jóvenes pingüinos que en el otoño se irán ya independizados y volverán después en primavera para formar familia. Los pingüinos ya se acostumbraron a la presencia humana. Si el pingüino se acerca, ustedes se queden sequidos. Se dan vuelta y hay un pingüino rey que está ahí nadando justo al lado nuestro, lo cual es muy raro de ver acá. Los pingüinos rey no son de esta colonia. De vez en cuando tenemos algún visitante como ese que está ahí, que bueno, ahora se metió bajo el agua, anda, parece medio tímido, o con hambre justamente. Mientras todos estábamos muy divertidos mirando a los pingüinos, pasa como una aparición insólita, casi irreal, un barco de guerra chileno. Es que los límites con el país vecino pasan por el medio del canal de Vicky. Volvemos a Harberton navegando entre islas. Islas que antes eran ocupadas por ovejas que la familia Bridges llevaban a tierra firme en lanchones de desembarco para ser esquiladas. Islas que hoy son ocupadas por los simpatiquísimos pingüinos. Diarios, revistas, libros, ensayos, historietas, blogs, e-books, el placer de la lectura, la necesidad y la obligación de leer. ¿Por qué los adultos se quejan de que los chicos no leen? ¿Para qué sirve leer? ¿Para qué sirve escribir? Del libro a la web. ¿De qué hablamos cuando hablamos de leer? En Argentina para armar. Con María Laura Santillán. Domingo, 22 horas por TN. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué es el lío? ¿Qué es el lío? ¿Qué es el lío? ¿Qué es el lío? Se viene el Grand Show del TC2000, el Super. Soy el primero que gané en la 9 de julio. Es lo que queremos para el Mundial que se viene, ¿no? Un argentino primero, un brasileño segundo. Y me encanta mucho la pasión que tiene el argentino por el automovilismo. Hay curvas ahí, pero no, está en el callejero. ¿Vos sos celoso? Estoy a preguntar lo mismo. No, yo no soy celoso. Yo soy muy abierto. Rifle. Un beso gigante, pero gigante para vos. Y para el otro señor, que te quiero más rifle a vos. No solo de autos, de promotoras, vive el hombre. ¿Por qué mi celu? ¿Por qué el teléfono? ¿Vos le pedís el teléfono? ¿Te lo pedís el teléfono? Por favor, ¿qué delantera metió ferro? Horrida. Todapasionen.com Yo este programa tan solo para salir en la promo. Con Sergio Händler y el rifle Varela. Domingo, 23 horas por TN. El trencito está en el andén, a punto de salir. El silbato está llamando. La gente entra a los vagones como quien entra a un juguete grande en un parque de diversiones. Hasta la locomotora hecha humo blanco de vapor por la chimenea y se escucha un permanente resoplido como de agua hirviendo. Como si la máquina estuviera con ganas de salir por esas vías estrechas de trocha angosta que le llaman. Como si fuera un perro desesperado que tira de la correa para ir a retosar por el parque. Yo estoy en camino. Me acabo de apartar de la costa del canal de Beagle y voy a su encuentro, manejando entre los valles, encerrados por montañas. Ahí estoy llegando. Al frente está la estación, el bosque y el recibimiento de rigor como si fuera el libreto de una película. A tiempo, aunque justo sobre la hora. Llego, me acomodo y la pequeña locomotora toma envión trabajosamente y ya el tren más austral del mundo está rodando. El trencito es propiedad del ferrocarril austral Fueguino y Quique Díaz es quien, desde hace algunos años, lo soñó y lo construyó. ¿Cuánto invertiste? En el inicio fueron 7 millones de dólares aproximadamente que comprendió el tendido ferroviario, la búsqueda, el hacer la locomotora a vapor, que hicimos dos locomotoras a vapor, una locomotora, restauramos una vieja locomotora alemana diesel y construimos coches donde tratamos de copiar lo mejor de estilo de lo que tenían los trenes turísticos más avanzados en el mundo que se ubican básicamente en el Reino Unido. A un costado de las vías, por donde corre el último tren del planeta, los pájaros van rasantes sobre los arroyos como festejando la tibieza del verano. Del otro lado veo un bosque de árboles muertos. De ellos solo queda la base blanca, porque con cada golpe de hacha los fueron matando los presos que habitaron la cárcel de Ushuaia. Es que este tren antes se usó para otra cosa. El tendido de las vías que se adentran en el bosque son la evidencia de lo que estoy diciendo. Todo fue parte de la misma cosa. El tren, el bosque y el presidio. Claro que el tren ahora es simplemente un tren turístico. Los presos viajaban por el mismo lugar que este tren circula. No son las mismas vías, no son los mismos durmientes ni los mismos coches, pero sí es el mismo recorrido que hacían los presos 110, 120 años atrás. Por eso se ven a los costados los árboles talados, ¿no? Los árboles talados reflejan el trabajo de los presos y si uno ve la diferencia de corte, del corte chico, van a ver cortes diferentes, porque unos fueron cortados en invierno y la nieve llegaba hasta acá, entonces acá se cortaban y estos se cortaron en verano. Los más cortos se cortaban en verano, los que quedaron de los árboles. El ferrocarril austral fueguino va entonces por los mismos caminos que iba aquel trencito de los presos. Díaz tuvo un sueño y lo hizo realidad. Dicen que los trenes son deficitarios, eso lo dicen en todo el mundo. ¿Este? Bueno, no, este tren no es un gran maná del cielo en lo económico, pero sí trae un montón de satisfacciones. O sea, eras millonario, ahora no. No, pero bueno, millonario en otro sentido, ahora puedo decir que eso. Trae mucha alegría estar con turistas de todo el mundo, compartir la experiencia de relatar la historia cada vez que emprendemos el viaje. Bueno, contarle a muchos la historia particular de lo que significa el esfuerzo de hacer algo, la etapa de poner una fuerza pionera. Entonces todo eso surge, mueve algo interno que muchas veces se puede transmitir, otras veces no se puede transmitir, pero cuando uno transmite esa fuerza de espíritu pionero que se colocó en este tren, que no solamente la coloqué yo, en este tren han trabajado muchísimas personas, muchas de las cuales siguen trabajando hoy en el ferrocarril, que adoran el tren. Bueno, sus hijos están trabajando hoy. Sí, sí, los hijos de los primeros trabajadores que han trabajado en el ferrocarril, especialmente Fabián y Félix, sus hijos, están orgullosamente trabajando hoy en el ferrocarril. Ahora, te metiste en un tema muy impresionante y difícil, ¿no? Te habrá hecho sacar canas verdes, como se dice habitualmente. Cotó muchísimo, pero bueno, si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que pueda tener un sueño, le ponga las fuerzas y le dedique el empeño, el entusiasmo que se debe al proyecto, se puede hacer. Y es, creo que, lo fundamental para lograr algo, por lo menos la felicidad de cada uno. Mi felicidad pasó por ahí. Pero vos le pusiste aparte los 7 millones de dólares que habías hecho, trabajosamente, en otra actividad. Sí, realmente yo, no solamente invertí todo eso, sino que, hoy lo cuento un poco con gracia, en su momento ocasionó un disgusto muy grande, yo hipotequé hasta mi casa para sacar el proyecto adelante. Pero bueno, como dice mi hijo, papá, es lo que te tocó. Mientras la locomotora se abre paso en pleno bosque, creo necesario enmarcar el viaje con la historia del célebre presidio de Ushuaia. Lóbrego y brutal empezó a funcionar en 1902 y fue cerrado en 1947. Los propios presos construyeron la cárcel que les sirvió de casa, hecha de piedra oscura y hostil, donde deambulaban con sus vergonzantes trajes a rayas amarillas y negras. Llegó a tener una población de 600 reclusos que se hacinaban en celdas no mucho más cómodas que la cucha de un perro. Vivían oprimidos en un espacio de 2 metros de ancho y de largo y recibían luz de un ventanuco con barrotes de hierro que estaba a casi 3 metros de altura. Desde 1910, el tren los llevaba cada mañana de frío, desde el presidio hasta el bosque. Atravesaba la pequeña ciudad que después fue creciendo con casas de madera, madera que se obtenía del trabajo de los presos que talaban lengas en las afueras. Por eso los delincuentes de todo el país odiaban la palabra Ushuaia. Quique es dueño de un rico anecdotario al respecto. Bueno, nosotros recorremos los últimos 7 kilómetros que hacían los presos. Tratamos de recuperar mucha historia. El relato que se escucha a bordo del tren lo hemos copiado de la historia, hemos recopilado historia, muchas anécdotas de los viejos ciudadanos que vivían aquí. ¿Tuvieron algún relato directo de cómo funcionaba el tren? Hemos tenido relatos directos de viejos pobladores y hemos tenido el relato de un expresidiario, un hombre de 93 años, que realmente nos apenó mucho. Por un lado, él estaba muy contento de venir a Ushuaia, pero luego nos apenó mucho porque este hombre constantemente lloraba, se acordaba de situaciones, algunas trágicas y algunas cómicas. Pero bueno, relataba cosas que no quería mencionar por miedo a un sistema que ya no existe más. Ya no existe más, claro. Pero que estaba, probablemente, en su mente. Se había quedado en su mente instalado. El simpático trencito detiene su marcha en un paisaje que es como una tarjeta postal. Tierra del Fuego, por suerte, ha mutado aquel ominoso pasado por este espléndido presente. Y el paisaje es soñado. En estos momentos estamos pasando lo que llamamos un cementerio de árboles, porque esto todo es gran bosques, pero, bueno, por el trabajo de los presos se nota... Todos talados. Todos talados. Ahí se ve la diferencia entre lo que yo decía, entre el invierno y el verano, básicamente. ¿Esto es Parque Nacional? Esto es el Parque Nacional de Terrafuego, que es el más austral. Las locomotoras a vapor tienen el encanto de las bocanadas de humo. Aunque estas máquinas son modernas y confiables, lo mismo que los vagones, realizados con la mirada puesta en los estándares turísticos europeos. A veces pienso cómo se entrelazan las distintas acciones humanas. Cómo se juntan aquí, por ejemplo, el recuerdo del infierno de la cárcel, junto con el trabajo forzado de los presos, con el encanto de viajar ahora en este tren en plan turístico y de descanso. Porque está claro que este tren no existiría si antes no hubiera existido el presidio y el tren que llevaba a los presos. Pero aquel era avergonzante y éste nos regala un paseo glorioso por los bosques del fin del mundo. Auspicia este programa Chevrolet. ¡Suscríbete al canal!